Cuando llegará el día, el día, el día Cuando llegará ese día, ese día, ese día Sin horarios, ni vestuarios, ni comida Cuando llegará ese día, ese día, ese día Si vas a cambiar tus días, empieza hoy Decídelo, toma tus sueños, disfrútalos Compártelos, toma tus sueños, disfrútalos Compártelos, y ya no habrá que preguntar Las cosas de la vida, solo quedará Disfrutar, el resto de tus días Cuando llegará ese día, ese día, ese día Toma tus sueños, disfrútalos Compártelos